Hola amigos, hola amigos, hoy vamos a seguir jugando el mundo en el de la Super V así que pues, bueno, vamos vamos aca, que se llama mi mundo hola, no carga voy a hacer una pausa porque no se si se me trabo la tablet o no carga y se me esta cargando, voy a hacer una pausa bueno, ya estamos aquí en el mundo y bueno, para que vean que estamos en Pocket Edition estamos en Pocket Edition miren estamos en Pocket Edition, ahora que he conectado el control bueno, ahora es encontrar carbón que no tengo vamos a mejorar la casa bueno, por mientras va a estar así no, ya habrá todo uff, voy a estar aquí una araña vamos a aplicar carbón en piedra vamos a encontrar no, hay logro pero pues como no tengo iniciado sesión pues ya me voy a salir a picar aquí y lo voy a devolver aquí si se preguntan que es mi skin es el peluche que puse en un video ese mero ese es el es esa no, es que es en el skin es jugo de naranja o jugo de monta vale vamos a es una antorcha es lava por Kylos Miren mi exigencia por Kylos creo por si eran por estos o un zombie ah es que me da un lagazo Bueno, me voy a dar verdad con el creeper. No, 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 no. No, no tengo que ver. Creo. Hola. Hola. No, dos corazones. Estoy súper muerto. Un corazón. No, no puede ser. Vamos a buscar otras cosas. Vamos a buscar otras cosas. No, no. Vamos a buscar otra cosa. Como es de noche. Mira, aquí picamos. Eh, sí, aquí estamos. En otro episodio. esta isla está súper pero súper pequeña así que vamos a tratar de irnos de esta isla lo primero hay que salirnos de acá uy el escaleto Dios es que el arco me quita mi chorro no el zombi ay es que me da un zorro de la apenas puedo pegarle y luego con un pico si me aparece un zombi estoy muerto bueno tenemos que irnos si o si ah que rayos no no quiero morir otra vez hay una zanahoria no se entererá no se entererá no se entererá no se entererá una araña no se entererá no se entererá que sea de día y creo que bueno vamos a picar para abajo hola vamos a picar para abajo y agarrar piedra voy a hacer una pausa ya continuamos vamos a subir vamos a subir donde esta aquí esta vamos a subir bueno para los que quieran el pocket ison o bueno es que si les gusta que juega con control pues con control y si quieren con con la mano o con los botones estos botones estos pues pues les digo no si les gusta el de control pues así les sigo la mesa vamos a hacer vamos a hacer una docking eso es eso es bueno tenemos un un horno vamos a poner un pico de madera xd y quemamos esto y quemamos esto y quemamos esto y quemamos esto no se va a usar esta tabla a poner eso vale uff vale vale ahora ya vamos a salir y vamos a vamos a sacar muchísima pero muchísima madera para irnos de aquí porque uff esta isla es que no sobrevive ninguna noche apenas yo pude sobrevivir mira oigo una abeja mira vamos a a montar una abeja que necesito para la cama porque luego si no pues muero y necesito comida vamos a comer vamos a comer carne por vida vamos a comer carne por vida tenemos ojo que creo que nos da un stack no nos vamos a quedar así Y vámonos de aquí Bueno, primero hay que encontrar la oveja Este episodio se va a llamar la búsqueda de ovejas Chicos, voy a hacer una pausa Y es gris, eh Vale, no, no puede ser Chicos, creo que voy a hacer una pausa A ver si encuentro otra oveja Ahorita regresamos Chicos, volvimos y encontramos lana Ahora ya nos podemos hacer la cama Y pues hay que irnos de aquí, ¿sabes? Porque es muy urgente Vamos a agarrar las cosas Bueno, primero que se cocine la comida Voy a poner la mitad Y ponemos a cocinar el cordero Vamos a hacer por mientras la cama No me acuerdo mucho de los gasteos También subiré en el canal tutoriales Vamos a hacer una puerta automática y todo eso Bueno, vamos a... Dios, chicos, muero de ángel Es que no se me... No se me... Cura la vida, ¿sabes? O sea, esto ya es cinco corazones ¿Qué hago? Ah, no, ya se me está curando Mira, escucho otra oveja Pero no quiero ir por ella Ya hay que dejarla vivir O una de dos, chicos La casa la dejamos O así Bueno Si llegamos a la meta de... De siete likes Subimos el tercer episodio de la... Del mundo survival Así que deja tu like Y también decide que si quieres que mejoremos la casa Que quedamos aquí en la isla O quieren que vayamos allá Bueno, ustedes decidan Yo aquí voy a acabar el... El... Vídeo Oh, mira, una vaca Una vaca Qué rayos Una oveja negra Bueno, pues ya saben La meta de likes, ¿cierto? Para el próximo vídeo Haré dos vídeos hoy, espero Y... Adiós 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 Adiós